¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dario Marino comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en un minijuego, en un nuevo minijuego. Ya sabéis que de vez en cuando encuentro por ahí, por internet, por el mundo de la red, ¿no? Algún minijuego y bueno, pues os lo suelo traer. Tenéis una lista de reproducción con todos los minijuegos que he subido hasta ahora, ¿vale? Que los tendréis seguramente en la descripción, en la lista de reproducción, si me acuerdo de ponerla. Y si no, buscarla porque está por mi canal. Y bueno, tengo aquí esta vez un juego Pac-Man. No sé, no tiene nada que ver la canción. Nada, da igual. Fuera, siguiente. Y bueno, a ver, estamos en la Snapshot 14W21B. A partir de esta Snapshot, las de adelante, ¿no? No se dice bien así. Las siguientes. Ah, Islas de la Dark. Las siguientes, ¿vale? Se puede utilizar este mapa. Yo como ya tenía esta por el concurso de construcción, pues ya tiro. Ya que estoy, pues voy para allá, ¿no? Así que bueno, estamos aquí en este minijuego, ¿vale? Ojo a las cosas que se pueden hacer ya en la 1.8. Yo esto no lo desconocía, pero no sé cómo coño lo ha hecho, pero no lo sé. O sea, no tengo pack de texturas puesto, ¿vale? O sea, no tengo ni idea. O sí tengo. No, el default. Así que... No se sabe, no se sabe, ¿eh? Eso también mola un huevo, ¿eh? ¡Qué pasada! Ahí lo tenéis, ¿vale? Minecraft 1.8 Pac-Man hecho por Twitch Nitro. Pues tío, Twitch Nitro, eres un puto crack. Sí señor. ¡Buen logro! Vale, start the game. Se supone que es el Pac-Man, ¿vale? No tengo mucha idea de cómo funciona esto. ¡Cómo mola, tío! ¡A va, go! A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué puta pasada! ¡Qué puta pasada! ¿Este es igual que el Pac-Man, ¿lo veis? Tío, estas cosas son las que yo quiero ver a partir de ahora en la 1.8. O sea, esto es el maldito Pac-Man. Es el maldito Pac-Man. ¡Me estoy comiendo las monedas y están esas con bloques! ¡Con bloques! ¡Que es que es la hostia esto! Yo quiero... Ojo, 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 que vienen, ¿eh? Se me está laqueando un huevo, ¿eh? Eso sí. Estoy yendo a 17 FPS, ¿eh? O sea, vamos a pausar un segundo. Me dijo que las que quitara algo. Un sonido, ¿vale? Voy a verlo. Pone, importante, para mejorar la experiencia del juego, por favor, pon los mobs hostiles y friendly a cero. ¿Vale? Están puestas. Ahora, aquí. Vamos a ponerlo en fast, porque me va muy mal. Me va muy mal, ¿eh? O sea, lo digo en serio. Vamos a dejarlo así. A ver si así me va un poco mejor. Vale, vale, bueno. Esto va así, ¿vale? Porque supongo que, a ver, estamos en una snapshot, va como el culo. Y estos son muchísimas restos, muchísimas cosas. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ven aquí! ¡Bum! ¡Toma! ¡Tres! ¡Me he zampado a tres! ¡Sí, señor! Vale, pero si no sabéis cómo funciona el Pac-Man, el Pac-Man básicamente se trata de conseguir comer absolutamente todas las monedas, ¿vale? Que es la que estoy haciendo. Y huir de los fantasmas. En cuanto puedas conseguir una bola como esta, la que he conseguido yo, puedes comerte a los fantasmas. Si no, si te enganchan... ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre! Si te enganchan, mueres. ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! Supongo que lo que está en el beacon ahí, habrá una de estas. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale. ¡Ole! Vale, en el propio mapa del Pac-Man, ¿vale? Hay una zona donde puedes teletransportarte a la otra parte del mapa. Así que, bueno, eso está bien, oye. Vale, sí, los beacons señalan los puntos estos. Me gusta, me gusta. Vale. ¡Ojo, eh! Por ahí hay uno. Vamos a girar por aquí. Vale, vale. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡1.100 de puntuación! ¡Venga, va! Vamos a seguir que tenemos más vidas. Tenemos dos vidas más. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo me ha enganchado, tío? ¡Qué bien está hecho, tío! O sea, me gustaría, en serio, aprender a hacer este tipo de cosas. Estas cosas son una maravilla. Y os lo digo totalmente en serio. Son una... Uf, no quiero pasar por aquí. Son una jodida maravilla. O sea... Quien sepa de redstone, por favor. Esto es para la persona que sabe de quién estoy hablando. ¡Hostia! 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 ¡Corre, corre, cógela! ¡Coge, la coge! ¡No, tío! ¡Mierda! Venga, va. Si hubiera enganchado eso, los habría matado. Pero es que lo ha hecho muy bien el tío. Porque lo ha preparado también, en plan de... Para... Vamos a comérnoslo. Y a ver si... Ahí está, ahí está. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. ¡Oh, no, 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 no! Estos acaban de salir, ¿vale? Los que acaban de salir ya no tienen esa... ¡Oh! Por aquí, por aquí. Los que acaban de salir, ¿vale? Ya no tienen esa, digamos... Propiedad. ¡Hostia! De ser comestibles. ¡Venid aquí, venid aquí! Que os voy a zampar a todos. ¡Pringis! Vale, va, venga, venga, venga. Me queda solo una vida, ¿eh? Solo una vida. Y nos quedan pocas moneditas que yo sepa. Va, me la he comido ya, así que... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Moneditas, moneditas! A ver si hay suerte y consigo ganar. Creo que me faltan solo pocas monedas que están por aquí. ¿No? Sí, 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 sí. Creo que me faltan pocas, creo. Estas y poco más, ¿no? ¡Hostia, hostia! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy apretando el espacio también, ¿eh? Para poder correr un poco más. Como no me muero de hambre, pues aprovecho. ¡No! No, solo me quedan esas dos, ¿eh? Solo me quedan esas dos. Vale, no. ¡Mierda! ¿Última vida? No. ¡Oh, game over! ¡Oh, qué pena! Bueno, señores, pues... Vamos ahora a dar una vuelta, ¿vale? Para que veáis el mapa entero. Y, bueno, pues... Os reto a que os bajéis el mapa, ¿vale? Lo tendréis en la descripción. Igual que la lista de reproducción en todos los minijuas. Os reto a que consigáis más puntos que yo y le hagáis una foto. Sin hacer trampas, please. Me hagáis una foto y la pongáis, pues, por Twitter mismo. La mandáis por Twitter. Los que no tengáis Twitter, pues... Hacedoslo, en serio. O sea, hacedos Twitter porque es en el sitio donde más estoy. O sea, ahí es donde puedo contestar siempre. Todas las preguntas, todo lo que queráis. Ahí es donde digo todo siempre. Y es donde hablo más sobre las cosas. Así que... Hacedos Twitter porque es muy fácil. Y si no, siempre aquí Google te puedo ayudar para cualquier cosa. Así que, bueno. Vamos a darle... Game mode C. Vamos a iniciar el juego. ¡Ay, no puedo salir! Ahora. ¡Ay, no me deja! ¡Oh, qué rabia! ¿Yo qué quería volar esto? ¿Cómo lo ha hecho, tío? Yo quiero salir. A ver, voy a dejar que me maten. Y vamos a ver... Es que quiero ver el mapa desde lejos. Va, comedme, tío. Da esto la pena. ¡Qué raro! Está sonando el teléfono. Vale, pues... Joder. Corto. Y ahora... Ahora lo... Ahora lo... Vale. A ver si por aquí está el mapa para que lo veamos. ¡Oh, lo! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Hostia, qué pasada! Esto es el... ¡Wow! El tío ha hecho hasta... Hasta un panel aquí para... Madre de amor hermoso. O sea, lo estáis viendo, ¿no? Vale, pues el tío lo que habrá hecho seguramente será... Clonar, ¿no? Sí. Vale. Lo que hace el tío es mover estos con el clon. Vale. Lo ha hecho de diferentes posiciones. Y cada vez que gire el bicho este... ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué jodida maravilla! O sea, yo estas cosas... A mí me superan, ¿eh? Os lo digo en serio. Y lo sabéis vosotros. ¿Sabéis que a mí estas cosas me superan muchísimo? ¿Qué ha hecho este aquí? Con zombies. Inky. Inky. Supongo que querría al principio... Hacer... Como si fuera un... ¿No? O sea, hacer como si fuera un... Zombies, ¿no? El Pac-Man. Pero luego ha visto de que puedo hacerlos también de esta forma. Os pongo que esto lo habría hecho de primeras. O algo así, ¿no? No está el mapa por aquí, tío. Yo quiero ver el... A ver si es esto. A ver. Quiero ver... Si es este TP. Si es este TP. Me hago el TP para allá. A ver. Es que me quiero hacer... Ah, no. ¡Hostia puta! Vale, se ha hecho un TP para poder facilitar aquí las cosas, ¿no? Vale, pero es esto el mapa. Vamos a ver por aquí arriba para que lo veamos todos. Tengo mucha curiosidad, en serio. Míralo, tío. Ay, no, no. Esto no es el mapa. ¿O sí? Sí, 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 sí. Sí. Mira, vamos a verlo desde arriba. Para los fans del Pac-Man sabrán perfectamente... Exacto, tío. Es que lo ha clavado. Es que lo ha clavado. Es que el mapa es así, señores. Mira, voy a hacer así una fotito para la miniatura. ¿Eh? Así que, bueno. Señores, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. El mapa del Pac-Man es una maravilla. Nitro. Twitch Nitro, eres un puto crack. No hay nada más que decir. Así que, bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!